El concurso público internacional para el rediseño del Eje Alameda Providencia en Santiago ya tiene ganador. El proyecto se extiende a lo largo de 11,8 kilómetros entre Pajarito y Tobalaba y su ejecución está prevista para el 2017. Pero vamos a conocer más detalles, nos acompaña el Intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego. Intendente, gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Muy bien, muy contento. ¿De qué se trata todo esto? Mira, esto partió como un proyecto más bien impulsado por el sector transporte. La línea 1 está bastante colapsada, el metro de Santiago. Uno de cada tres santaguinos pasa por la Alameda en cualquier día, es decir, más de 2 millones de personas. Tenemos una Alameda desde el punto de vista de calidad urbanística para los peatones, muy deteriorada, con problemas de tráfico, mucha congestión. Entonces, así partió. Pero cuando se incorporaron a los cuatro municipios involucrados, Loprado, Estación Central, Santiago y Providencia... ¿Por qué ya está todo alaba por el mundo? Ellos dijeron, claro, ellos dijeron, oye, pero esta es una buena oportunidad para pensar integralmente el proyecto. Más que pensar solamente en el tema del transporte, ¿por qué no pensamos en la ciudad? Y aprovechamos este proyecto, que es un proyecto de un eje vial, el más importante de la capital de Chile, nada menos, que cumple 200 años ahora, el 2017, el Alameda de las Delicias, creada por nuestro fundador y padre de la patria, Bernardo Higgins. Entonces dijimos, bueno, hagámoslo. Y se produjo algo bastante, yo digo, inédito. Tres ministerios, obras públicas, vivienda y transporte, que ha sido el que ha liderado en parte, con cuatro municipios, dos modos de transporte, como son ferrocarriles del Estado y el Metro, le piden a la Intendencia que lidere un proyecto inédito de remodelación integral, que lo hicimos a través de un concurso público internacional, que tuvo cerca de 21 propuestas, que llegó a cinco finalistas, y hoy día entregamos el título de ganador a un consorcio conformado por arquitectos chilenos, ingleses y españoles, arquitectos y ingenieros, en fin, y que va, espera, a partir de 2017, empezar a renovar integralmente y coherentemente la Alameda y el eje providencial. Vamos a hablar de la integración, y yo te hablaba que esto es inédito porque además incluye a todos estos municipios, llega hasta Tobalaba, esto es Alameda, Nueva Providencia. O sea, es Pajaritos hasta Tobalaba con Providencia. ¿Y no se pensó llegar hasta incluir a Boquindo? No, desde el punto de vista de la cantidad del flujo, tanto de vehículos, transporte público, como también de pasajeros, es el eje más intenso. ¿Y cuáles son las mejoras sustantivas que va a tener este eje tan fundamental? Mira, primero quiero decir que el debate que hubo entre los representantes del jurado, aquí invitamos a premios nacionales de urbanismo, expertos en ingeniería de transporte, a un catalán y a un norteamericano de Maití, que vinieron especialmente a ser parte de este jurado, o sea, realmente fue un debate de muy alto nivel, y ganó de forma absolutamente unánime este consorcio de Lion Boch. Ahora, ¿qué recogimos? Primero, reconoce este proyecto cívico metropolitano, así le llaman ellos. Le da un tratamiento uniforme al tema del transporte donde privilegia todo lo público. Es decir, un corredor primero de transporte público por el centro, no por los lados, lo que se llaman los BRT a nivel mundial, o sea, un corredor donde solo van a ir estos buses de superficie, una suerte de metro de superficie, y que espera aumentar en un 30% el promedio de velocidad que tiene hoy día el bus de superficie. Segundo, le crea más espacio al peatón, le crea un espacio al ciclista, y se conecta de mejor manera con el metro y también con los ferrocarriles, porque recuerda que vamos a tener tres trenes de acercamiento en la región metropolitana, Rancagua Express, Melitren y el tren Atiltile. Entonces, todo esto se integra de una mejor manera. Esa es la primera característica. Segunda, arborización. La Alameda se conoció como Alameda porque tenía árboles que le daban un look muy especial y que además era importante el punto de vista del medio ambiente. La propuesta ganadora arboriza desde Pajaritos hasta Tovalaba de manera mueva. ¿Cuál parte específico del bandejón central va a estar destinado ahora para este corredor? Va a ser parte corredor, hay que rescatar en el diseño de detalle, hay que incorporar obviamente para resguardar los árboles que ya tenemos, los de mayor tamaño, arborizar también las veredas, en fin, darle un carácter que hoy día no tiene la Alameda, es mucho más cemento que verde, y eso la gente tiene que reconocerlo. Y en tercer lugar te diría yo, bueno, se peatoniza por ejemplo todo el canal de San Carlos, en el sector, se crea una gran infraestructura vial en el sector de Pajaritos, una gran rotonda para los peatones, mira que interesante, una rotonda de peatones, a propósito de Pérez Zuccovich que dejó de ser una rotonda de automóviles, bueno, esta es una rotonda de peatones. Entonces eso te diría solo lo importante. Y por último, que es tan importante como lo anterior, reconoce que no obstante ser un solo eje, la ciudad admite y reconoce cuatro centros o subcentros. Pajaritos, uno, Estación Central, otro, Plaza Italia, y por último Toda Lava con Providencia. Y le da un tratamiento también urbanístico, pero también de transporte importante. Así que esta va a ser probablemente la obra de rediseño urbano más importante de Santiago y de Chile, cerca de 500 millones de dólares, probablemente a seis años, partiendo con obra al 2017. Y lo más importante... ¿Cómo se financia? Esto se financia con presupuesto del Estado. ¿De los ministerios? Fundamentalmente el Ministerio de Transporte en una primera etapa y después probablemente con proyectos complementarios. Y lo más interesante es que además con un componente de participación ciudadana desde el inicio. O sea, hemos contratado ya a Casa de la Paz, una ONG experta en estas materias, que va a acompañar todo este proceso para que, a diferencia de otros proyectos, no solo sea el fruto del expertise técnico, sino que recoja el sentir ciudadano de los que viven ahí, pero también de los que transitan por ahí. ¿Cuándo empiezan entonces ya los trabajos una vez conocido el ganador? Bueno, ahora tenemos que firmar el contrato, empieza el diseño, porque estoy de acuerdo que era un concurso de ideas generales, ahora empieza el diseño ya de detalle, y esperamos partir con las obras en el primer semestre del 2017. ¿Y se van a extender por...? Unos cinco años por lo menos. ¿Van a haber incomodidades? Sí, van a haber incomodidades, pero van a ser por etapas. De hecho, lo único que hemos definido desde el punto de vista estratégico de este proyecto, que no vamos a partir por toda la provincia, al menos como la parte más sustancial, vamos a partir por pajaritos. O sea, queremos que... ¿Y por qué? O sea, porque quisimos dar una señal de que queremos nivelar la calidad de la vida urbana... Ah, para que ellos tengan la mejora antes. Exactamente, donde el sector más pobre de Santiago, que es el sector poniente de Santiago, tenga la mejora, y después, por supuesto, vaya avanzando hasta tener un sistema único, que creo que le va a devolver la dignidad a la Alameda, pero lo más importante, va a recuperar parte importante de la ciudad para la gente. ¿Y esto se empieza a trabajar desde Pajarito, donde está la misma estación de metros Pajarito, cuando empalma con la ruta 68? ¿Desde ahí empieza entonces este gran proyecto? Efectivamente. Y de hecho, una de las propuestas que trae este grupo, que hay que ver después cómo se traduce, es generar un polo de desarrollo urbano también. Pajarito, si tú ves Pajarito hoy día, más bien esto es la carretera, hay buses, no está muy desarrollado. Bueno, hacer un polo de desarrollo que de alguna manera sea el contrapeso de lo que es el Costanera Center en el sector oriente de la capital. Intendente, bueno, suena bastante bien, ya usted conoce quiénes son los arquitectos y quiénes van a ser los que van a llevar a cabo este trabajo, pero usted dice que ahora viene el diseño. ¿Ellos solo presentaron líneas generales del proyecto? ¿O hay algo más? No, no, las propuestas son bastante más voluminosas. Se instalaron en Chile, conocieron bien la medida. Conocieron, recorrieron todo el tema. Hay arquitectos chilenos, decímosle. Un ingeniero hace un puente, el otro hace una ciclovía, el otro hace una casa, pero nunca se ponen de acuerdo. Bueno, aquí tenemos ingenieros, urbanistas, arquitectos, expertos en patrimonio, expertos en paisajismo, expertos en transporte, haciendo una propuesta integrada. Y eso es lo que creo que va a ser, desde mucho más que una calle, una nueva manera de hacer ciudad donde las personas no sean un apéndice, sino que sean el centro. Yo creo que Santiago vuelva a ser para la persona que camina, para la que anda en bicicleta y para el que ocupa el transporte público. Y que eso sea lo que esté privilegiado también en el espacio que es de todos, que es el espacio público. Bien, pues, Intendente, gracias por contarnos entonces cómo avanza este proyecto. Ya sigue su curso, así que ya indica que pronto debieran iniciarse los trabajos. Con incomodidad, pero va a ser una molestia por un bien mayor. Para el mejor bien de la ciudad, para cerrar los 200 años de la Alameda y también aprovecho de agradecer a los alcaldes, a los ministros, al jurado y a todos los que participaron porque ha sido un éxito de concurso y ahora tiene que ser un éxito en la realidad. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.